Enfatizando las 10 propuestas prioritarias que hizo durante su campaña, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero cerró sus actividades proselitistas durante el pasado fin de semana en la Avenida México. Acompañado por el dirigente nacional de su partido, Andrés Manuel López Obrador, hicieron el llamado a los nayaritas para salir a votar el próximo domingo. El candidato de Morena aseguró que durante su gobierno centrará su atención en los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores, los discapacitados, los jóvenes, las madres solteras, así como en la implementación de programas para el rescate del campo, del sector salud y de la seguridad, además de afirmar que se respetará y apoyará la iniciativa para eliminar el fuero, así como la revocación del mandato. Por su parte, López Obrador, de manera enfática, acusó a los demás partidos de ser iguales, de buscar el beneficio propio y el de sus familias, y aunque no usó el nombre del candidato independiente Hilario Ramírez, mejor conocido como Lallín, hizo una invitación para negarle el voto a aquel que dijo robar solo poquito. Finalmente, los candidatos y candidatas del partido Morena agradecieron a los asistentes y a quienes les mostraron su apoyo durante toda la precampaña y campaña, asegurando que el 4 de junio será Miguel Ángel Navarro quien levante la mano en señal de triunfo. Olivo Orozco, Meganoticias.